Bienvenidos una vez más a Rizos y Curvas. En el día de hoy vamos a ver la diferencia que existe entre nutrir tu cabello, hidratarlo o repararlo. ¿Qué te parece si te quedas conmigo mientras hablamos un poquito y te explico todo? Ya vamos a empezar. Casi todas las rizadas conocemos o hemos oído hablar del cronograma capilar y también hemos escuchado tal vez en algún momento esos términos acerca de si necesitas nutrir, si necesitas hidratar, si necesitas reparar tu cabello, porque siempre es importante saber cuándo aplicarlos y para qué los necesitarías. Empecemos por hablar de nutrición capilar. Cuando nutrimos nuestro cabello lo estamos alimentando y esto generalmente se hace desde adentro. ¿Cómo? Con una dieta saludable, rica en grasas, en aceites, omega 3, en pescados, en vitaminas, o sea tomar multivitamínicos. Puedes también hacer ejercicio. Con hacer ejercicio vas a estimular la circulación y con esto vas a estimular también la producción de sebo natural de tu cabello y con eso también lo vas a nutrir. También puedes dar masajes capilares. En fin, que entiendas que todo lo que tiene que ver con la producción de grasas naturales es lo que va a ayudar a nutrir tu cabello. ¿Cuáles son esos tratamientos que te van a ayudar a nutrir tu cabello? Pues para ello puedes utilizar aceites como el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de ricino. Puedes utilizar también el aceite de café, el aceite de almendras dulces, el aceite de semillas de linaza, la manteca de karité, la manteca de murumuru, la manteca de cacao. Todas esas cosas van a depender de las necesidades como ya te he explicado. Es decir, si tienes un cabello con porosidad baja no debes aplicarte por ejemplo aceites muy pesados porque no van a penetrar tu hebra capilar y en caso de que te los apliques debes o calentarlo un poquito en el microondas para que se diluyan o aplicar calor a tu cabello cuando los coloques porque si no no vas a estar haciendo nada. Hidratar. Hidratar es igual a darle agua utilizando productos cuyo ingrediente principal sea el agua. ¿Cómo sabes si tu cabello necesita hidratación? Pues generalmente el cabello se siente seco, se siente que se encrespa mucho, se friza mucho, se siente áspero. ¿Cómo consigues la hidratación? Con productos como la miel, la puedes conseguir también con la sábila, con tratamientos con frutas, por ejemplo con la banana o el guineo, con el tomate, con la lechosa, son frutas que tienen bastante agua y que van a ayudar a brindar hidratación a tu cabello. También agregándole azúcar a tus mascarillas, con la maicena, con la glicerina, con el café, con el agua de arroz, con el agua de coco, con la leche de coco. Luego que hidrates tu cabello debes sellar esa hidratación para que no se escape. Por ejemplo, puedes aplicar alguna manteca, puedes aplicar algún aceite que no se absorba. Aceite de coco y el aceite de oliva tienen la capacidad de hacer las dos cosas para hidratar y también sellar. Si usas el difusor, es bueno que apliques tu shot o tu golpe de aire frío para que la hebra capilar se selle y no se escape todo lo que ya has hecho que es hidratar tu cabello. Por último, vamos a hablar de reparar. Se puede reparar tu cabello. Un cabello que está quebradizo, que se rompe mucho, un cabello que tiene las puntas abiertas, un cabello que tiene nudos de hadas. Hay veces que los cabellos que ya están en este estado lo que necesitan es un corte de pelo, un corte de puntas, pero si tú eres de las chicas que se aferra mucho al largo de tu cabello, pues puedes intentar repararlo, ayudarlo con algunos tratamientos. Para esto vas a necesitar tratamientos a base de proteínas, de colágeno, de queratina. Es bueno que sepas que estos tratamientos con estos ingredientes debes tener cuidado de no aplicarlos muy seguido porque podrías sobrecargar tu cabello y tostarlo aún más. O sea, tienes que saber que si necesitas tratamientos con proteína o tratamientos con queratina, pues debes tener cuidado de aplicarlos al menos solo una vez a la semana, dependiendo de la gravedad del caso, cada dos semanas, o sea, cada 15 días, una vez al mes. Yo también hago mis tratamientos de reconstrucción a veces, pero las chicas que lo necesitan con emergencia ya son las que sienten ese cabello así quebradizo y muy frágil. ¿Dónde puedes encontrar estos tratamientos? El huevo, el yogur, la leche, la gelatina sin sabor, con tratamientos con avena, que o sea, los que tienen así como base de trigo, germen de trigo, te pueden ayudar también a reparar, con el vinagre de sidra de manzana, con los suplementos a base de omega 3. Cuando te alimentas bien con grasas, comes salmón, comes aguacate, todos estos tratamientos así van a ayudarte a reparar tu cabello. Recuerda que a veces lo necesario es cortar tu cabello porque quizás te van a hacer un tratamiento por el corto plazo, pero tienes que saber cuándo ya no hay nada que hacer. Vamos a recapitular. Nutrir es igual alimentar tu cabello y que esto lo consigues desde adentro y lo refuerzas desde afuera, o sea, con tratamientos por fuera. Que hidratar es igual a darle agua a tu cabello y esto lo haces con tus productos a base de agua como principal ingrediente, con tratamientos que contengan ingredientes así bien hidratantes. Reparar es reconstruir o sanar. Generalmente las personas que tienen el cabello tinturado, el cabello que ha sido sometido a muchos procesos, el cabello con porosidad alta, es el cabello que necesita la reparación o la reconstrucción. Todos necesitamos la hidratación, todos necesitamos la nutrición, pero ya cuando se trata de reparar es porque tu cabello está dañado. Cuéntame a ver si entendiste todo. Yo creo que está facilito, creo que me expliqué. Más adelante vamos a compartir algunas mascarillas. Les voy a especificar cuando sea para reparar, cuando sea para hidratar, cuando sea para nutrir. Aunque ya yo les he hecho algunas mascarillas, ustedes las pueden encontrar todas por aquí en cualquiera de estos videos de mis rutinas para el cabello. Y en fin, que mi intención es que cada día estemos más claras, que nuestro cabello cada día esté más hermoso y que tú te sientas súper mega ultra bien con tu cabello rizado o lacio. ¿Te gustó este video? Pues déjame un me gusta. Recuérdate que en esa esquina tenemos nuestro logo que puedes clicar directamente y suscribirte. Que además es bueno que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo publico un video tú seas una de las primeras personas en enterarse. ¿Cuándo publico esos videos? Todos los viernes a las 2 de la tarde. Mis redes sociales Rizos y Curvas, tanto en Instagram como en Facebook, donde podemos tener un contacto más directo y cercano. Nos vemos por acá la próxima semana. Te dejo un corazón grandote, lleno de amor. Otro más pequeño, siempre muy cerquita de mí. Un besote. Bye bye. Chau.